De los cuarenta colores que se pintan Eres ese color que no lo puedo ni soñar Pero en aquí necesito imaginarte Ay, amor, paso un día pintándote Y qué difícil es limpiar el aire Y qué difícil es limpiar el aire Es hacer en ti una olla de arte Te estoy buscando por las esquinas de la razón Yo tengo quien huye, siempre huye de mi voz Ay, amor, paso un día pintándote Ay, amor, paso un día, paso un día pintándote Y qué difícil es limpiar el aire Y qué difícil es limpiar el aire de tu piel Paso un día pintándote Paso un día pintándote Amor, amor, pas un día pintándote Amor, amor, pas un día pintándote Amor, amor, pas un día pintándote